Saludos mi estimado Gohan, mi padre recientemente fue asesinado a manos de Cell, mis admiradores enseguida me obsequiarán un me gusta, junto con un comentario dirigiendo si a mi, diciendo torta hecha a base de jamón, repito, mi padre recientemente fue asesinado a manos de Cell, ante esta situación contribuiré con que te reúnas con tu padre, recorcho Liz.